Por si el tiempo me arrastra A playas desiertas Hoy cierro yo el libro de las horas muertas Hago pájaros de barro Hago pájaros de barro y los echo a volar Por si el tiempo me arrastra A playas desiertas Hoy rechazo la bajeta Del abandono y la pena Y una página en blanco más Siento el asombro de un transeúnte solitario En los mapas me pierdo Por sus hojas navego Ahora sopla el viento Cuando el mar quedó lejos hace tiempo Ya no subo la cuesta Que me lleva a tu casa Ya no duerme mi perro Junto a tu candela En los vértices del tiempo Anidan los sentimientos Hoy son pájaros de barro Que quieren volar En los valles me pierdo En las carreteras duermo Ahora sopla el viento Cuando el mar quedó lejos hace tiempo Cuando no tengo barca Remos ni guitarra Cuando ya no canta el ruiseñor De la mañana Ahora sopla el viento Ahora sopla el viento Cuando el mar quedó lejos hace tiempo En los valles me pierdo En las carreteras duermo Ya no subo la cuesta Que me lleva a tu casa Ah